Han sido dos semanas devastadoras para los Estados Unidos. En 10 días, el país ha roto su récord de nuevas infecciones en cinco ocasiones, incluyendo los más de 98,500 casos reportados ayer. Al momento, más de 40 estados han reportado algún tipo de aumento en el número de casos en los últimos 14 días, mientras seis estados y la capital federal no ha visto cambios. Solo el estado de Hawái reporta una pequeña reducción. Gracias por ver el video.